Espera, en esta ocasión salí a recorrer las calles del Centro Histórico de Noche y me gustaría mostrarte un par de fotografías que tomé en ese momento. Como podrás ver, la calle que estamos recorriendo es Madero, a un lado de la Casa de los Azulejos. Y si te fijas bien, la fotografía que obtenemos de día y de noche es completamente distinta, así que espero que lo disfrutes. Puedes ver el video completo en mi canal de YouTube, te lo dejaré en el perfil. Y si te gusta este tipo de contenido, ya sabes, puedes seguirme. Yo soy Francisco Díaz y hasta la próxima.